Del libro El Enigma del Hombre, del capítulo El Conocimiento del Yo, del amado maestro Israel Rojas Romero, Rago Shiné. El yo como potencia virtual, como divina esencia espiritual, nada tiene que ver con el yo gramatical, ni con el particular usado, yo de Freud y los psicólogos modernos. El yo gramatical o psicólogo es nada más que el punto convergente de la humana limitación del ser semi-animal que como física forma se mueve en la superficie del planeta. En cambio, el yo subliminal o yo divino es la esencia espiritual de nuestra naturaleza, o sea, la potencia infinita, sin límite, eterna, que pone en movimiento no solamente la restringida forma material del hombre, sino que también tiene a su disposición muchos vehículos e instrumentos de expresión en los diferentes estados que caracterizan al ser humano embrionario de los actuales tiempos, que en un futuro más o menos lejano, según el esfuerzo que haga para acercarse a esta fuente de luz y de verdad, se convertirá paulatinamente en superhombre. La entelequia es definida por Aristóteles como el espíritu en el hombre, o como el ente más sutil de su íntima naturaleza, y en lo infinito del tiempo y del espacio como el sostenedor de mundos que ruedan en él. La entelequia, que podría definirse como la vía o camino a seguir para buscar el verdadero ente dentro de sí, es realmente la maravillosa senda que el filósofo consciente debe recorrer, para no tomar en ningún caso lo transitorio, lo pasajero, lo ficticio, lo ilusorio, lo reflejo por la verdadera fuente de la cual todo procede y por la cual todo viene a ser. Valiéndonos de la entelequia, haremos un análisis más o menos detenido de lo que es el hombre como fenómeno, hasta acercarnos gradual y progresivamente al neumeno o razón de su ser, y encontrar detrás de la aparente limitación la expansión misma de la vida universal, siguiendo el plan de la divina entelequia, que consiste, según lo dicho, en buscar dentro de cada fenómeno la razón, la esencial de su ser, o sea, el no humano. Este método analítico nos permitiría ver de manera perfectamente clara el trascendental e importante hecho espiritual de que siempre, de modo invariable, lo más sutil es lo que gobierna en todos los casos a lo más lento, a lo más denso, a la cristalizada materia. Esto basta para demostrar de manera precisa la definida razón de que los espiritualistas son ciertamente los que han llegado al más claro raciocinio y al más juicioso análisis sobre lo que es en sí la vida. Empezando por lo más lento, encontramos en el microcosmos, hombre, una serie de organismos o cuerpos, cada uno de los cuales sirve como de mediador entre el anterior y el posterior, en serie sucesiva de relaciones, hasta llegar a un centro focal que bien pudiéramos considerar como el verdadero y único ser, no solo de cada hombre, sino de la humanidad toda. La insuficiencia más o menos pronunciada se halla en los vehículos de expresión y la eficiencia en el real ser o yo subliminal. La parte más densa del hombre es su cuerpo material, primer cuerpo, formado por un conjunto de tejidos y de sustancias que se encuentran catalogadas en la ciencia en los sonidos líquidos y gases. Este conjunto organizado se sostiene en equilibrio estable gracias a la oscilación rítmica provocada por una potencia virtual, conocida científicamente con el nombre de vitalidad. Y aquí nos encontramos ya con el hecho de que la vitalidad es en todo caso superior a la física y química organización, ya que sin la presencia de dicha vitalidad, la física y química organización de este vehículo se desintegraría. No podría subsistir. Así, el segundo cuerpo del hombre, o sea el vital, es en todo caso superior al hombre físico. Dicho vital es un cuerpo virtual en dinámico potencial que alimenta o da vida al físico organismo y es llamado por los ocultistas condensación electromagnética. Esta potencia termo electromagnética es el instrumento que sirve de mediador para que el deseo pueda poner en movimiento con determinados fines al cuerpo denso. Este cuerpo denso, el cuerpo de deseos, tercer cuerpo, en relación con el hombre etéreo, vital, es evidente resorte de extraordinaria actividad sin el cual no sería posible la ejecución ni siquiera del más insignificante de los actos humanos. Y sin embargo, siendo tan activo como es, resulta apenas en un ente pasivo con relación con la mente concreta o inferior del hombre. El cuerpo, este cuerpo mental, es el cuarto cuerpo, es el poder eficiente que manipula los insuficientes y circunstanciales mediadores del doble etérico. En directa relación con el deseo, energía esta que sirve de fuente de unión o simpática relación de las potencias termo-electromagnéticas y las ya fisioquímicas sustancias del cuerpo denso. La mente concreta o inferior está sin embargo sostenida o subyugada por la mente superior, o sea, el quinto cuerpo. El sexto principio del hombre es el alma espiritual, o sea, el ser sensible y autoconsciente a un mismo tiempo. Es aquel ser divino superior y sublime que se ha hecho verdaderamente sensible en muy pocos seres de la especie humana. Esa alma espiritual de tantas sublimidades no puede ser realmente descrita, sino apenas vislumbrada, de una manera más o menos vaga por la reflexión del filósofo. Esa alma espiritual o ser sensible, suprahumano y semidivino, es el ente de expresiones múltiples que se ha hecho sensible a los grandes genios de la raza. Es la potencia omnibarcante amor de los maestros iniciados. Esa luz es el más elevado sentido de los artistas. Es la estática comprensión que por iluminación obtienen los místicos. Es la fuerza inspiradora de los poetas. Es la virtud que gobierna y dirige la mano de los pintores y escultores. Es la fuerza, sentimiento que hace que las madres se sacrifiquen por sus hijos. Es la divina abnegación que mueve a los seres para que se sirvan espiritualmente unos a otros cuando solo se inspiran en el amor al servicio. Todo lo más que sobre este cuerpo espiritual pudiéramos decir no sería sino un pálido reflejo de aquella virtual realidad. Ella es la luz de la intuición. La comprensión estática de las eternas realidades de la vida. La fuerza pura que como manantial inagotable alimenta a los seres sublimados que a través de la historia son conocidos con diferentes nombres como los de los santos, adeptos, mahatmas o almas grandes, espíritus luminosos o maestros. Ellos han recibido el divino alimento espiritual que emana de aquellas regiones del empireo. Este divino o sexto cuerpo espiritual es ciertamente el poder eficiente que rige y gobierna los más lentos de la escala que hemos nombrado. Cuando el hombre común por una refinada autocultura espiritual ha conquistado tan elevada cima y sin embargo ese poder eficiente que gobierna desde tan elevados estados las más lentas expresiones de la naturaleza humana en sus múltiples correlaciones de analogías resulta ser insuficiente en relación con el séptimo principio o sea, el sol central o verdadero yo de ese yo, de ese real y absoluto ser o sea, de lo verdaderamente eficiente de nuestra naturaleza en su parte más refinada más sutil o divina no tendrá ni ha tenido nunca el humano lenguaje manera de dar a conocer la virtual y divina esencia ese yo, uno, uno y único es el divino espíritu esa potencia integral esa luz universal es la única fuente de sabiduría de amor de belleza y verdad tiempo, espacio y causación son las tres grandes limitaciones que nos dificultan la comprensión por realización de la esencialidad de ese divino y absoluto ser cuando logremos vencer todos los obstáculos derribar todos los ídolos y echar por tierra todas las viejas tradiciones dogmáticas todos los cristalizados pensamientos de los hombres y como almas libres que somos podamos levantar nuestra conciencia al seno del altísimo penetrando en las capas más finas hasta llegar a la más sutil realización concientiva del ser podremos obtener la inmensa y inefable satisfacción de ese glorioso vislumbre de la unidad de la vida y la sublime expansión de nuestro espíritu en la divina mansión de los arcontes donde la potencia virtual del universal espíritu se expande como gloriosa llama para crear formar y organizar los limitados sistemas de mundos que flotan en el seno de lo innombrable en esa divina mansión han fijado y fijarán sus residencias los más selectos los más sublimes guías y directores de la evolución hasta que llegue el día la hora y el momento en que cada uno de los reflejos se dé perfecta y concientiva cuenta de que sólo hay un ser que visto a través del tiempo del espacio y la causalidad es considerado como muchos la única razón no eres una gota en el océano eres el océano entero en una gota si te arrume muchas gracias gracias